Siempre estamos con la idea de que por la banda pase la música de Salto, ¿no? Bueno, son años lindos, son años lindos que están pasando en la banda, por el crecimiento de los chicos, por esto que siempre decimos, en 10 años Salto va a tener 100, 150 músicos generando historias distintas, así que uno ya no va a trabajar más, sino que va a ir a pagar la entrada y que otro organice. Bueno, en oportunidad ahora el viernes, este viernes a las 21, traemos un pianista de Nueva Orleans, se llama Chris Tokarski, está a 10 días en Buenos Aires nada más, el sábado estuvo en Notorious, bueno, está haciendo un par de recitales por todo Buenos Aires, pero sobre todo porque anda presentando él un trabajo, un disco de él, un CD propio, ¿no? Que habla del ragtime, digamos, un poquito de la época del Dixieland, para que todos más o menos ubiquen, pero en sí lo que él está haciendo en estos espectáculos, un homenaje a Jerry Roll Morton. Jerry Roll Morton es un pianista, si uno puede entrar en YouTube en día que la información, bueno, es un pianista, nació creo que en el 1900, 1900, bueno, en esa época, ¿no? Pero fue de los primeros que metió en Nueva Orleans, justamente, que es la cuna del Blue y todo ese tipo de cosas, empezó a meter la música de cuartetos, de quintetos, y bueno, la música de Roll Morton, prácticamente el 15, el jueves 15, justamente se está conmemorando una grabación de 1926, cuando salió con sus conjuntos Red Hogs Piper. Es interesante, ¿verdad? Interesante, porque uno está mirando en esta gente este inicio, que si uno lo ve desde la historia de la música y del rock, incluso, ahí estaba la génesis de lo que fue el rock y todo lo demás, ¿no? Sobre todo en la parte tonal y en la parte modal, prácticamente se fue... Y sobre todo que esta gente viene de la transición de esa historia que alguna vez uno ha comentado en otras oportunidades, ¿no? Que era músico de esclavos que empezó a tener una visión social y que le tardó mucho hasta después del año sesenta y pico, creo que, que estuvieron luchando y matando. Bueno, en la actualidad todavía siguen con discriminación, ¿no? Pero esta gente, Jerry Roll Morton, fue uno de esos. Incluso en los discos de Morton uno incluye sirena de barcos, y después muchos géneros como el Stomp, el RAN, el Dixie. Así que con esta bandita que viene de Cristo Carquiempiano va a estar Lucas Ferrari, que Lucas estuvo en la sociedad argentina, pues tuviste, creo, esa noche, que vinieron con tabla de lavar, que estuvieron haciendo zapateo americano. Sí, 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 sí. Bueno, ese es Lucas, ¿no es cierto? Bueno, Pablo que viene como dueño de casa, y Fernando Montardi que también vino ese día, que tocaba banjo, tocaba guitarra, que son gente que están trabajando muchísimo en la actualidad y con mucho, y mucho trabajando sobre este género. Así que esto es lo que vamos a ver este viernes de la banda. El espacio de divulgación cultural, ¿no es cierto? Hay una entrada de ochenta pesos, que es un poco para colaborar con los viáticos, porque si hablamos de un número que viene de doce mil kilómetros y va a estar diez días, no dan los números. Sí, por supuesto. Sí, pero se habla... Mínimo. Exactamente, se habla de una colaboración por esta historia de viáticos, por eso lo estamos ofreciendo así, incluso promocionamos a, digamos que si alguno no tiene los ochenta y quiere ver un buen piano, bueno, que se dé una vuelta por la banda, no hay problema, es un espacio donde tienen que estar todos.